¿Vamos al cine? Dale, al fin. A las 8. A las 8. Pero no a las 8 tuyas, a las 8. Bueno, a tus 8. Todo empezó hace 3 años, cuando Luciano se fue a estudiar a España. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Nosotros sabíamos que esto no iba a ser fácil. Pero podríamos estar 30 años más juntos y ser muy felices probablemente. No, no es así. No, no es así. Y fue así como nos separamos. Y así con naturalidad ingresamos al maravilloso mundo de los recién separados. Creo en el Facebook todopoderoso. Te juro que no puedo creer que estoy con vos. ¿Saliste con muchas chicas de Tinder? El 99% de las parejas, ¿sabes por qué se separa? ¿Te gusta que te humillen? No, no, no. Bobo. Falta de deseo, falta de sexo. Por exceso de sexo, nunca vengo. Es que es raro esto de la libertad. Pensás que cuando la tengas, no sé, te vas a comer el mundo. Y después cuando la tenés no sabés qué hacer. Por dónde empezar, ni con quién. Empecé clases de baile. A vos te vendría bien. ¿Por qué? Porque sos muy enroscado. ¿Yo soy enroscado? Sí. Y vuelta, ¿me entendés? Mucha vuelta. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Tengo que decirte algo. ¿Nos podemos ver a las seis? ¿A las seis seis o a tus seis? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.